¿Qué tal mi gente? Bueno, me he debido de perder algo por el camino en el caso Sancho desde un año a esta parte porque me parece increíble la defensa que hicieron ayer tarde de Rodolfo Sancho y de Daniel Sancho incluso con respecto a Silvia Bronchalo. La verdad que es increíble, o sea, los expertos, y hablo de expertos porque había expertos en la tarde de ayer, y Sonsole, en ningún momento Sonsole cortan y dicen no, no os ageréis, para nada. O sea, veo increíble que expertos digan hay que ver el pobre Daniel, prácticamente lo que ha venido a decir Carlos Quiles, Roberto Lago, creo, era Lago, no me acuerdo el nombre exactamente del colaborador este que tenía barba y luego se la quitó, que estaba antes con Richo Mejide y ahora está con Sonsole y ahora Sonsole, y me parece increíble que prácticamente estén incluso pensando en el pobre Daniel, de verdad, que estamos viendo que se está defendiendo una persona, estamos preocupados por los sentimientos de una persona que se ha deshecho de otra de por vida por un calentón, porque bueno, es que quería estar conmigo, es que me quería, quería estar conmigo toda la vida y bueno, yo los problemas los soluciono así, ¿no? O sea, yo es que estoy flipando, realmente, la verdad, no sé ni qué decir, ¿no? Bueno, os explico lo que ha pasado brevemente y es que Sonsole Jonega deja esta firme sentencia sobre Rodolfo Sancho ante la condena de Daniel Sancho. Sonsole Jonega y el resto de sus colaboradores salieron en defensa de Rodolfo Sancho mostrándose muy duro con su ex mujer, pero no solo con Rodolfo Sancho, es que incluso el experto, el que en teoría es experto, básicamente ha defendido incluso a los sentimientos del pobre Daniel Sancho. Yo de verdad estoy flipando, porque bueno, antes no, antes era el asesino confeso, ahora ya es el asesino, ¿no?, de Edwin Arrieta con todas las palabras. Hombre, ¿qué queréis que os diga? No lo veo bien, ¿no?, que se defienda a alguien que ha hecho lo que ha hecho. En fin, bueno, como decía ayer, día 29, jueves, se ha conocido la sentencia, bueno, hoy, perdón, jueves, pero esto sucedió ayer, ¿vale? Se ha conocido la sentencia contra Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, el hijo de Rodolfo Sancho, ha sido condenado a cadena perpetua, aunque sus abogados ya han anunciado que piensan recurrir, como lo ha explicado en 27 vídeos anteriores, va a recurrir, creo que para nada, pero bueno, entiendo que haya que recurrir, el 99% de la sentencia suelen seguir siendo firmes, pero bueno, un juez a otro de Tailandia no le va a quitar el beneplácito, a no ser que sea un juez corrupto, se demuestre algo así, con lo cual, va a ser para nada. Bueno, por su parte, la familia de la víctima se siente muy satisfecha con la sentencia, hemos escuchado en el día de hoy, ya en la mirada crítica, creo que era al abogado de Edwin Arrieta, de la familia Arrieta, Juan Gospina, y bueno, ha dicho que están satisfechos, que no se va a mitigar nada, pero bueno, que evidentemente el hecho de que se haya hecho justicia, pues calma un poco y cierra un poco la herida, ¿vale? Dicho esto, continuamos. Apenas unas horas antes de que se hiciera público el veredicto, la madre del acusado Silvia Bronchalo lanzó demoledores dardo contra el padre de su hijo, nada más pisar cosas muy latrid, dejó claro que no estoy de acuerdo con cómo Rodolfo ha llevado todo el caso y tampoco estoy de acuerdo con que haya quien se lucre concediendo entrevistas a costa de mi hijo. Ese dinero está manchado de sangre. Yo estoy más o menos de acuerdo, más o menos de acuerdo en esto, ¿no? Evidentemente va por Rodolfo Sancho, entiendo lo que está haciendo Rodolfo Sancho, entiendo que es una forma de ganar dinero para poder pagar y hacer frente a todo lo que se le viene, incluso para pagar la deuda que tiene ahora con la familia Rieta de 106.000 euros. Y si ese dinero se va a invertir para eso, yo lo veo bien. Ahora bien, metido en las entrevistas, que ha cometido errores, no ha pedido disculpas, ha dicho el tipo S refiriéndose a Edwina Rieta, evidentemente ya eso es un tema aparte criticable, por supuesto, ¿vale? Bueno, unas durísimas palabras que han sido tachadas de inoportunas en y ahora Sonsoles. Es que claro, aquí... Y es oportuno que haga una entrevista hablando del tipo S, es oportuno. Me gustaría que eso lo hubieran comentado también en Sonsoles, ¿no? Bueno, tanto Sonsoles Jónega como sus colaboradores no han dudado en salir en defensa de Rodolfo Sancho. Procesalmente no tiene importancia, pero es echar leña al fuego en un momento tremendo para la familia, está fuera de lugar. A ver, la sentencia ya estaba escrita, no cambiaba nada y yo creo que ella ya estaría harta. Sabía que era el último día que podía dar un poco la pataleta porque ha sido anulada, no se le ha permitido interferir en nada sobre su hijo porque el hijo quería que lo llevara el padre, que lo llevara los abogados del padre y digamos que ella se ha sentido totalmente anulada. El hijo prácticamente, según dijo Big Joe, cuando estaba con la madre agachaba la cabeza y no quería saber nada y cuando estaba con el padre estaba súper contento. Entonces, como entenderéis, la madre se ha sentido anulada, no ha sabido del proceso, cómo ha ido, no ha estado informada de nada. El hijo, pues las veces que ha visto, pues me imagino que lo ha dicho lo menos posible. También un poco para no le digas esto a mamá, para que no se preocupe y tal. Me imagino que ha estado totalmente anulada. En fin, Sonso Lejones y sus colaboradores dan la cara por Rodolfo Sancho. Fijaos la situación de tensión que debe estar viviendo Daniel. Si a eso le añaden la certeza de que está hirviendo el problema, se está hirviendo el problema de sus padres, pues mucho más difícil. Para él, dice un experto en suceso, Carlos Quiles. Tío, de verdad, no sé, de verdad, no sé decirme cómo va la película, pero que un experto diga y se esté preocupando de lo que siente Daniel Sancho cuando le ha quitado la vida a Daniel Sancho, lo ha troceado en partes y lo ha esparcido por un basurero. De verdad, sinceramente, me da exactamente igual lo que sienta o si Daniel Sancho, en un momento tan duro, le dicen que sus padres se están cruzando demanda. Es que realmente lo que siente a Daniel Sancho a día de hoy me da exactamente igual. Pero hoy, ayer y antes de ayer, la única diferencia es que ayer tenía que decir el presunto asesino y hoy digo el asesino de Edwin Arrieta. Así de claro. La verdad me parece lamentable. El cómico Miguel Lago también salía en defensa del actor Rodolfo Sancho y de su entrevista en HBO. La frase esa de que ese dinero está manchado en sangre es feísima. Es que está manchado de sangre. Otra cosa es que yo vea lógico que Rodolfo intente ganarse el dinero porque no puede hacer de repente tres series en un momento. Evidentemente entiendo que tiene que ganarse el dinero lo más ligero posible y que con esa entrevista se lo van a dar. Y eso es para pagar abogados, tal y cual. Eso lo entiendo. Pero que está manchado de sangre, hombre, claro. Claro, claro. Porque lo está haciendo para ganar dinero a costa de su hijo. Que es lo que decía ella, ¿no? En parte lo entiendo. Bueno, Lago cree que en este caso es querer soplar y sorber. Porque si el señor Sancho tiene que hacer frente a un desembolso económico que es estratosférico y con las propiedades que tenga no le da pasta, tiene que buscarla. Y es que no le ha dado tiempo a hacer 12 películas en un mes. Que esto lo entiendo. Pero la cuestión es, ¿creéis que si hubiera contratado o no hubiera contratado a nadie? Simplemente el abogado que tenían, Kunanan, el primero que tuvieron, ¿vale? Creo que hubiera luchado por eso, por la cadena perpetua que es lo que tiene y seguramente se lo hubieran concedido. Porque él ha ayudado al proceso. Y según le dijeron Big Joe, la policía y tal, si él ayudaba no iba a ser pena de muerte. Y con lo cual no ha sido pena de muerte. ¿Me explico? O sea, que al final se ha gastado un dinero en un montón de portavoces, en un montón de bufete de abogados, cuando realmente ya estaba quieta la sentencia, como dijo Frank Huerta hace ya mucho tiempo. ¿O cadena perpetua o pena de muerte? En fin, la señora Bronchalo también debería intuir que para el señor Sancho, conociendo su trayectoria y lo discreto que es, no habrá sido nada agradable sentarse delante de una cámara para relatar el horror. No habrá sido nada fácil, concluyó el colaborador. De esta forma sacaba la cara por Rodolfo Sancho, al parecer el actor estaría indignado con las palabras de su ex, tal y como ha reconocido su abogado Marco García Monte. Que yo entiendo que Rodolfo ha querido luchar por su hijo y se ha gastado un pastizal porque creía que Marco García Monte tenía una varita mágica para salvarlo. Y no es así. Una cosa es que sea mediático, que le pueda dar bombo y seguramente incluso hayan llegado al pacto de mira, Marco García Monte, haz todas las entrevistas que quieras, gana dinero en televisión, pero a mí me cobra solamente por los viajes, porque vas a ganar mucho dinero en las entrevistas. Ha estado en un montón de sitios Marco García Monte. Se ha podido desembolsar también bastante dinero. Creo que esto funciona así también. Yo he hablado con gente de la televisión y me han dicho Enrique, a lo mejor no le están ni cobrando, porque el caso es tan mediático que esto le viene bien a Marco García Monte para coger otro caso a lo mejor más el día de mañana y segundo por lo que os estoy diciendo, porque por las propias entrevistas que ha dado también estará cobrando. Bueno, Rodolfo está indignado con esto y no le hemos contado a Daniel porque no hemos querido desequilibrarlo. Todo este tipo de temas de manchado, de sangre, está fuera de lugar. Rodolfo podría demandar a la madre de su hijo por estas palabras. No sé a qué se van a coger. Yo sinceramente no sé a qué se van... Que bueno, que dice que no lo hará por Daniel, pero que podría denunciar. Que va a denunciar porque la madre ha dicho que no ha mencionado a nadie. Que sí que entendemos que va por Rodolfo Sancho, pero no ha mencionado a nadie. Que le va a denunciar o demandar. ¿Por qué? Porque ha dicho que el dinero de las entrevistas que se ha hecho con el pretexto de su hijo está manchado de sangre. ¿Y quién va a denunciar qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Qué recorrido tiene eso? De verdad, hay gente... Hay veces que... Estoy de acuerdo con que hay veces que los colaboradores que se llevan a televisión para hablar de temas que no son del corazón. No lo deben de hablar este tipo de personas. Porque yo por lo menos que me considero que hablo más del corazón, de realidad y tal, cuando tomo temas de suceso, si no entiendo algo, yo no lo valoro. Yo no lo valoro. Intento actuar un poco con un poco de ética. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.